Ecuador se cansó de correa. Daniel Novoa es plenamente consciente del difícil reto que tiene por delante, solucionar los múltiples y cada vez más graves problemas políticos, económicos y sobre todo de seguridad que padece Ecuador. Editorial El Colombiano. La historia es a veces traviesa. Daniel Novoa, un joven de 35 años, heredero de la oligarquía ecuatoriana, consiguió en el primer intento el sueño que su padre nunca logró. Álvaro Novoa, un magnate bananero de Ecuador con 110 empresas en todo el mundo, tuvo que aceptar cinco derrotas, la primera hace 25 años como candidato a la presidencia. Daniel, también empresario y hasta hace poco desconocido en el mundo político, se ha convertido en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Tras una campaña electoral marcada por la violencia, asumirá en diciembre un mandato corto que presenta retos muy grandes en términos de seguridad, economía y bienestar social. Novoa se impuso en segunda vuelta con el 52,3% de los votos y la abogada Luisa González, considerada la candidata del expresidente Rafael Correa, que obtuvo el 47,7% de los sufragios. La clave de su triunfo estuvo en su habilidad para mostrar posiciones moderadas y pragmáticas con discursos que buscaban intencionalmente alejarse de la polarización, correísmo-anticoreísmo, sin lanzar ataques frontales a sus rivales. Supo entender que el electorado estaba harto de la polarización, la inseguridad y la violencia cotidiana, y propuso soluciones prácticas e inmediatas. Pese a que se define como un político de centro izquierda, su discurso liberal lo ubica en el centro derecha. Logró conectar con un electorado joven que buscaba una alternativa política nueva. A ellos les prometió empleo, al sector privado fortalecerlo mediante extensiones tributarias y a la vez convenció con su apuesta de que solo se beneficiarán las empresas con responsabilidad social. Pero el próximo presidente se va a encontrar con un país sin crecimiento económico, altamente endeudado, con un mercado laboral restringido y completamente marcado por la migración y la dependencia de las remesas. El panorama económico es delicado, con un crecimiento de apenas el 0,8% y un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Guillermo Lazo, cuyo gobierno decidió disolver en mayo el parlamento y convocar elecciones para evitar un juicio político por corrupción, utilizando la figura legal que se conoce como muerte cruzada, deja un país en crisis debido a sus políticas restrictivas, con un descenso de los recursos petroleros, una fuerte caída de la inversión extranjera y un bajo crecimiento económico. Daniel Novoa, pese a su imagen de modernidad, despierta temores porque carece de experiencia política. En los 16 meses que va a durar su mandato, lo que resta del delazo, tendrá que establecer alianzas puntuales para obtener mayorías en la Asamblea Nacional. Y eso requiere cancha y conocimiento. Tal vez la situación más preocupante en Ecuador es la crisis de seguridad, una de las mayores de su historia. El país se convirtió en uno de los más violentos de América Latina, con 3.500 homicidios solo en los primeros siete meses de este año, según datos de la policía. La violencia está fuera de control. La más impactante prueba de ello fue el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los ocho candidatos a la presidencia, amén de otros políticos en ejercicio. Novoa supo canalizar el temor de los ecuatorianos, desesperados por la extrema violencia, los homicidios, los motines en las cárceles y las crecientes infiltraciones de los carteles de la droga y el crimen organizado. También se aprovechó del rechazo que Rafael Correa aún produce en muchos sectores del país, que castigaron a la candidata Luisa González, avalada por el expresidente. El nuevo presidente tendrá que desplegar un plan rápido que les muestre resultados a los ciudadanos, porque aunque su triunfo electoral es indudable y supuso un freno al poder en el exilio del expresidente Correa, condenado por corrupción, el país está dividido. El correísmo con su partido Revolución Ciudadana sigue siendo una corriente popular, aunque no lo que hacen los votos en las urnas. Es la fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional con 50 escaños, lo que le va a complicar la gobernabilidad a Nobel, pues su partido Acción Democrática Nacional solo tiene 14 diputados. Daniel Novoa es plenamente consciente del difícil reto que tiene por delante, solucionar los múltiples y cada vez más graves problemas políticos, económicos y sobre todo de seguridad que padece Ecuador. Habrá que ver si en poco más de un año que le toca el gobierno es capaz de pacificar el país y mejorar su situación económica. Desde Colombia estaremos muy pendientes de la evolución de esta nueva oportunidad que se abre para nuestros hermanos ecuatorianos.